Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido El milagro más glorioso que yo he vivido Que después de malgazar lo que no era mío No he tenido que pagar Traicioné a aquel que me perdonó la vida Humillé al que curó toda mi herida Y en mi huida coseché lo que merecía Y desvanecido en mi dolor En algún momento él me encontró Y he despertado en el redil no sé cómo Entre algodones y cuidados del pasto Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alega tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido Que se alega tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido Gracias por ver el video